Hola a todos. En este video vamos a explorar el fascinante mundo de los niveles de hematocrito durante el embarazo. El hematocrito mide el porcentaje de glóbulos rojos en la sangre. Durante el embarazo, el volumen de sangre aumenta casi un 50%, pero el aumento del volumen de plasma es aún mayor. Esto provoca una dilución relativa de los glóbulos rojos, llevando a un hematocrito más bajo. Es un proceso normal para apoyar al feto en crecimiento. Otro factor es la deficiencia de hierro común en el embarazo. Menos hierro significa menos hemoglobina y un hematocrito más bajo. En resumen, un hematocrito bajo en el embarazo se debe a un aumento del volumen de plasma y deficiencia de hierro. Es esencial monitorear y manejar estos factores para un embarazo saludable. Sigan con curiosidad y nunca dejen de aprender.